¿Vean que uno se puede sanar a uno mismo? A ver, que cura Yolanda. ¿La espalda se siente más ligera? Verla aquí. No nada más llorar, sino berrear, porque estabas berreando, corazón. No tienes idea de los gritos. Ya verás el video. Ya verás el video. No, no tienes idea.